Soy Rafael Ruiz, a continuación, escuchamos la reflexión del día de hoy, la palabra de Dios en conexión de altura. Salud, ¿quién no conoce la historia del Rey David? ¿Recuerdan cuando con una piedra derriba al gigante Goliat y le quita la espada y con ella misma le corta la cabeza? Esta historia, amigos, nos enseña que debemos tomar la espada del Espíritu, es decir, la palabra de Dios, para eliminar y cortarle la cabeza al gigante de la depresión, al gigante de la tristeza, al que cree que todo le es posible. Marcos 923, conexión de altura. Saludos amigos, soy Rafael Ruiz, locutor profesional con el 14858, la voz marca para su producto, para su empresa y todo tipo de trabajo audio-visual. Mi número telefónico es 931-19823. Y mi correo electrónico es androiderafael.com. ¡Gracias!